Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias del Agro, Actualidad Agrícola en 30 minutos. Soy Gileny González Cediel y ya estamos listos para presentarles las informaciones más destacadas del sector. Pero antes, titulares. Ministros de Agricultura latinoamericanos debaten sobre desafíos regionales. Descubren cómo interactúan las plantas con microbios beneficiosos del suelo. Bosques de macroalgas son de importancia vital para los ecosistemas. Estados Unidos será sede del primer museo del aguacate. Una ley prohibirá en Francia utilizar la palabra hamburguesa para alimentos vegetarianos. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Los ministros de Agricultura de diferentes países de Latinoamérica coincidieron en Paraguay en el marco de la reunión ordinaria del Consejo Agropecuario del Sur para abordar los desafíos y propuestas en la región sobre la situación del sector. En el evento, en su 35 edición y que se alargará hasta finales de esta semana, se pretende crear un foro de diálogo, consulta y coordinación de acciones a nivel regional con el objetivo de consensuar políticas públicas a través del sistema agropecuario. Los titulares de las carteras agropecuarias mantuvieron una reunión en la que diseñaron los alineamientos estratégicos de las políticas agrícolas regionales en presentaciones de 15 minutos cada uno. Y un equipo de biólogos moleculares de la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos descubrió un gen en planta que codifica una proteína capaz de reconocer la membrana celular que rodea a las bacterias simbióticas, dirigiendo las proteínas para cosechar nutrientes. Esto logró determinar cómo interactúan las plantas con microbios beneficiosos del suelo. Los detalles aquí. El gen Sintasina 132 es el encargado de codificar los receptores S.Y.P. 132 que identifican las membranas celulares. Los investigadores descubrieron que la simbiosis de los hongos con micro risas arbusculares usan el mismo receptor S.Y.P. 132, aunque generando dos proteínas. Ahora los científicos entienden que la membrana de la planta receptora tiene mucho en común con la membrana que rodea las bacterias fijadoras de nitrógeno. Los investigadores norteamericanos explicaron que el gen hace dos transcripciones. Hasta ahora no se sabía que existían dos proteínas, por lo que un gen puede utilizar exones alternativos para hacer dos proteínas con diferentes secuencias finales. José Antonio Certuche González, especialista del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, relata que desde la década de los 80 se conformaron en México grupos de investigación enfocados en el desarrollo de estudios para el aprovechamiento de macroalgas marinas, que determinaron la importancia vital de las mismas en los ecosistemas. Actualmente se cuenta con estudios de listados taxonómicos de algas de importancia comercial, tanto para el Pacífico como para el Golfo de California, donde se pone de manifiesto que México es un país con una gran cantidad de especies de macroalgas con potencia comercial, afirma en el documento. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las 122.000 especies de algas que se conocen en el mundo, México registra 1.600 especies marinas y 1.102 dulceacuícolas. Para la doctora Lidia Betty Ladá, investigadora del Departamento de Oceanografía Biológica del Centro de Investigación Científica y de Estudio Superior de Ensenada, las macroalgas son una de las especies bases del ecosistema marino, especialmente en el ambiente botánico. Y los Estados Unidos será la sede del primer museo del aguacate. En junio del presente año se abrirá en San Diego, California, en un espacio de más de 2.000 metros cuadrados. El reporte a continuación. El museo se llamará Decado y dispondrá de siete salas diferentes en las que habrán instalaciones artísticas. Una habitación madura donde los visitantes podrán aprender a reconocer un buen aguacate tocando las texturas de las paredes. Y por supuesto, muchas oportunidades para degustar las mejores variedades locales preparadas de muchas maneras. Pero aunque Decado es el primer museo dedicado al aguacate, no será el primer espacio que lo convierte en protagonista. En el último año han empezado a proliferar los abocados bar o bares de aguacate. E incluso en las últimas semanas se ha celebrado en Milán la primera edición del Avocado Week, un festival de cuatro días de duración que rinde homenaje a este fruto tropical a través de cenas inspiradas en él como ingrediente. Cerramos este bloque con Francia, donde una ley prohibirá utilizar la palabra hamburguesa para alimentos vegetarianos. Esta prohibición de utilizar denominaciones cárnicas o de tipo animal para referirse a productos exentos de carne se aplicará a los alimentos vegetarianos que sirven como sustituto de la carne. Ampliemos. La Asamblea Nacional de Francia sancionó un proyecto de la ley que prohíbe a las industrias alimenticias utilizar nombres como hamburguesas para aquellos productos de origen vegetarianos. Si no llevan carne, no son hamburguesas, asegura la nueva legislación. Tampoco podrá llamarse bacon si es vegetariano, ni filete si es de soya. La medida, que fue promovida por un ganadero y diputado del movimiento del presidente francés Emmanuel Macron, fue aprobada por la Asamblea Nacional. Aún queda por redactar las condiciones del decreto y establecer cuándo entrará en vigor. En el nuevo decreto se determinará a partir de qué porcentaje pueden dejar de considerarse un alimento como carne y establecerá las sanciones que se impondrán a quienes incumplan la norma, con condiciones que pueden alcanzar hasta 300 mil euros de multa para los infractores. Y es momento de hacer una breve pausa en Noticias del Agro. No se aparte que al regreso les tenemos más informaciones. El vino argentino reduce su huella de carbono. El vino argentino reduce su huella de carbono. El vino argentino $1. ¡Gracias!